Sanjón nos hizo retroceder en el tiempo para la presentación de un modelo de los que ya nos estilan, una pick-up que tuvimos la oportunidad de conocer y probar en la Sierra Madrileña, con una gran nevada incluida. Conocemos la nueva versión híbrida de un vehículo que está teniendo un gran éxito en sus primeros meses de vida, el Dacia Jogger. Una semana más nuestros probadores han tenido trabajo extra, ya que se han subido a la versión especial del Audi A3, la Black Line, y pusieron a prueba el exclusivo DS9 Opera, un vehículo que no deja indiferente a nadie. Ya en lo deportivo nos vamos de Enduro a Pantón, donde más de dos centenares de riders nos hacían disfrutar del mejor Enduro amateur del país. ¡Gracias!